La droga es el pan de cada de todos los días aquí en este sector Deberían ser más a menudo para controlar toda la delincuencia Recorre camino Bueno, recorriendo los caminos de la Perla del Pacífico, José Morales ¿Dónde te encuentras, José? Muy buenos días, ¿qué tal? Adelante Estimados Rosita y Huguito ¿Cómo estás, José Lito? Nosotros, amigos televidentes, por supuesto, el saludo correspondiente La mañana de hoy Nosotros, recorriendo los caminos de nuestra querida ciudad de Guayaquil Hemos arribado hasta el sector conocido como Entrada de la Ocho Donde se está generando un operativo policial en estos instantes Presten mucha atención porque aquí existen agentes de la Policía Nacional Policía Judicial Policía de Latina PN Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal Todos unidos Como podemos apreciar E incluso los agentes del Grupo de Operaciones Especiales También están participando de esta operación policial Que está encaminada precisamente a controlar El tema delincuencial que se pueda generar en esta zona Por acá vemos nosotros la presencia ya de los unidos Así como personal De que se trasladan las diversas motocicletas Que en su momento fueron detenidas Para proceder con una respectiva revisión Para de pronto controlar Evitar Que el tema de la delincuencia se tome este sector ¿Por qué? Bueno, son varias denuncias por parte de personas No solo quienes transitan por el sector Quienes pasan caminando diariamente Porque recordemos que este es un punto Que todos los días en horas pico Se genera una masiva presencia de personas Que van caminando O que van en los buses Como podemos apreciar Vienen desde la parte interna de Montesinaí Así como de la Sergio Toral De Valerio Estacio Sectores Desde donde la gente sale Hacia sus diversos lugares de trabajo Eso generaría o despertaría El interés Para ciertos delincuentes Que estarían haciendo de las suyas En este sector Por acá vemos Entonces El trabajo de los agentes policiales Tratando de controlar Este tipo de novedades Que se generan En el conocido sector Populoso sector Por cierto Por acá rápidamente Vamos a ver Si logramos establecer diálogo Con quienes Se encuentran por acá Amigo ¿Cómo está? Buen día mi estimado ¿Ustedes lo vemos tranquilo? Participando de esto Por supuesto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo porque Así se radica un poco la delincuencia Y el control de vehículos ilegales Hay personas que han expresado su queja Porque aparentemente en este sector Estarían operando algunos antisociales Sobre todo los que arranchan ¿Usted ha conocido esta situación? ¿Le consta esta situación? He visto por las noticias Pero no Yo particularmente no me he tocado Gracias a Dios Pero bueno Está bien lo que están realizando ¿Existen esos índices delincuenciales en esta zona? Sí, por supuesto No solo aquí Sino en todos los Hay lugares de mayor riesgo en Guayaquil Está bien Esto se debe hacer en horas también de O sea, como operativo sorpresa también Para que no estén prevenidos también Los que andan en... Justamente aprovecharían Según lo que nos manifiestan Aprovecharían estas horas De mayor aislamiento vehicular Para proceder a arranchar pertenencias Nos dicen Sí Bueno La delincuencia no tiene horario Usted sabe, ¿no? Pero bueno De eso se trata Los operativos Perfecto Muchas gracias Estimado amigo Por acá Opinión por parte de la ciudadanía Haciendo referencia A lo que se está generando En este sector Vamos rápidamente nosotros A la versión Miren Ustedes acá proceden Con la revisión A los amigos conductores De las motocicletas Así como también Están inspeccionando El serial De los vehículos De estos pequeños vehículos Para constatar Que sean legal Que todo esté legal Vamos rápidamente al diálogo Con los agentes De la Policía Nacional Estamos con el mayor Wilson Reyes Quien está encabezando Esta operación Mayor Buen día Sabemos que mucha gente Está expresando denuncias Porque aparentemente Este sería uno de los puntos Donde la delincuencia Estaría operando Mayor Buen día Ustedes tienen conocimiento De esta situación Bien Buenos días A la ciudadanía Efectivamente Los operativos Están enfocados Al control Y la supervisión Tanto de personas Vehículos Motocicletas Que nos dan un perfil Sospechoso En el cual estamos haciendo Pues la revisión constante Las 24 horas del día En todos los circuitos Y subcircuitos De aquí del distrito La Prosperina Hasta el momento Que hemos encontrado ¿Cuáles son esas novedades? Bueno Tenemos hasta el momento Dos motocicletas Retenidas La una por adulteración De su chasis Y de su motor Asimismo Hemos estado Retirando Los polarizados A vehículos Que están circulando Aquí Que nos dan Una posible sospecha Para que De pronto En el interior De su vehículo Están personas O están llevando Objetos O sustancias De dudosa procedencia ¿No? Si hablamos De motocicletas Adulteradas En este aspecto ¿Podría tratarse De pronto De estos vehículos Que en su momento Han sido robados? Es posible Es posible que en algún momento Fueron robados Y comercializados A un bajo costo O a su vez Fueron cambiadas Algunas partes De las mismas Y en muchos de los casos Las podrían estar empleando También para robar Efectivamente Efectivamente Entonces Es por eso Que estamos Pues Enforcados directamente A Más que todo A las motocicletas A las motocicletas Pues En donde La mayoría De hechos delictivos Se han cometido En las mismas Ok Perfecto Muchas gracias Gracias al mayor Wilson Reyes Como podemos apreciar Aquí vemos Aquí constatamos Uno de los vehículos Que se encuentra ya Retenido Por Que se ha constatado Algunas inconsistencias Con este Medio de transporte Se trata de una Terisimoto Como podemos apreciar A primera instancia No hay Placa E incluso Parte de su De su chasis Como lo ha manifestado El oficial Se encuentra Adulterado Con esto nosotros Retornamos A estudio Rosita Udito Ustedes continúan Con el desarrollo De más noticias Adelante Gracias Pepito Muchas gracias Muchas gracias Por la información Brindada Ahí está Un buen trabajo Policial Como siempre Haciendo Todas las requisas Necesarias Y los controles Adecuados Para que Se evite Que Ande gente Circulando Inadecuadamente Y lo que se pide A la ciudadanía Como siempre Es la colaboración Eso es todo El bienestar De los que no tienen Por qué preocuparse Los que tienen que preocuparse Son los que andan En malos pasos ¿No? Así es O andan buscando Cómo robar O cómo hacer algo Inadecuado El resto Correcto Aquí Este es el sector Noroeste De Guayaquil Más adelante Estaremos en otro punto Tengo entendido José Y volveremos A conversar contigo Para que nos detalles Cómo va La Cómo avanza Ese control policial